Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi. El día de hoy te traigo esta rica y deliciosa receta. Quédate conmigo. ¡Vamos a comenzar! Para los ingredientes de esta hamburguesa de alubias, vamos a necesitar obviamente las alubias. Yo tengo estas poquitas alubias que en realidad se van a hacer muchas. Déjenme les muestro el frasco donde venían estas alubias. Es este. Este es el frasco donde venían estas alubias jumbo o judiones, pero este es de España, ¿no? Entonces ya este bote se va a la recicladera. Arroz integral. Yo le voy a agregar media taza porque no quiero que se hagan tantas hamburguesas. Bueno, y si se hacen muchas, pues ya las congelaría, ¿ok? Le voy a agregar cebolla picada, como un cuartito de cebolla picada. También dos ajitos. Así. Y lo cortamos. Este utensilio es súper práctico. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora los condimentos. Pimienta molida. Todos los condimentos que ustedes quieran. La verdad, esto es al gusto. Perejil. Perejil. Yo tengo perejil seco. Pero pueden comprar de fresco. Tomillo. Este tomillo es muchísimo. Así una pizquita de tomillo. ¡Tarán! Tengo mucho tomillo. Orégano. No. Este no es orégano. Orégano. El trío de tres. Juguito sazonador. Del que ustedes ya saben. Ay. No abre. Unas gotitas. Chirris. Salsa. Tipo inglesa. Unas gotitas también. Y. Un chorrito. De salsa de soya. Está con moderación. Porque es muy, muy salada. Yo no puedo comer tanta sal. Para quien quiera utilizar sus manitas. Vamos a amasar. Para quien no quiera. Puede utilizar el procesador. Bueno. Voy a amasar primero con las manos. Y si no me gusta la consistencia. Voy a utilizar el procesador. Con sus manos muy, muy, muy. Limpiecitas. Vamos a triturar. Nuestras alubias. O lo pueden hacer con un vaso si quieren. Aplastar todo. Esta es una hamburguesa rica en proteínas. Baja en carbohidratos por el arroz integral. Ideal para las personas que están en prediabetes como yo. O las personas diabéticas también. ¿Por qué no? Un gustito. No hace daño siempre con moderación. Hay que cuidar las cantidades. Voy a hacer hamburguesas pequeñas. Esto es solamente para el antojo. Ok. Bueno. Se pudo muy bien con la mano. Ya no necesitamos gastar el procesador. Si les queda pegajosa pueden utilizar harina de coco, harina de avena, harina de almendras. Yo no tengo, bueno, sí tengo avena, pero el pan ya va a ser de avena. Entonces, más avena con avena es muchísimo carbohidrato. Lo que voy a hacer es agregarle un poquitín de pan molido. Para poder formar nuestras hamburguesas. Y así ya no detallamos. Ok. Bueno, de aquí nos vamos a ir a formar nuestras hamburguesas. Mi molde para hacer estas mini hamburguesas va a ser una tapa de un frasco. El frasco que tengan o si quieren hacerlas con sus manitas, está bien. Pongo un pulecito aquí. Y voy a poner la mezcla aquí. Lo que sobre, pues obviamente lo quitamos. Pero bueno, esto nos da una idea más o menos de cómo darle la forma redonda, si es que se puede. La vamos a moldear muy bien. Así más o menos. Y así vamos a hacer cada una de nuestras hamburguesas. Regreso con ustedes. Ya quedaron nuestras hamburguesitas. Ahora las vamos a pasar a un comal caliente. Si prefieren, si prefieren, si prefieren, yo si lo voy a hacer es darles una espolvoreadita con el pan molido. Ahí van las hamburguesas. Vamos a darle vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Necesito un tenedor. Como no le puse tanto aceite. Ahí va. Esto se hizo así porque, pues no sé por qué. Lo vamos a quitar. Fuera. Bueno, es del mismo aceite que se va haciendo. Pero vean, se quita rápido. ¡Ah! No crean que es cochambre. Es una costrita que se le hizo ahí. Esto también lo pueden hacer en el horno. En el horno de aire caliente. Yo sí lo tengo, pero preferí hacerlas aquí. Vamos a dejar una sin el pan molido. No sé por qué se le hizo así. Perdón. Bien, y voy a hacer la otra. Y ya. Ya está todo listo. Ok. Vamos a armar nuestra hamburguesa. Tengo este aderezo picante. Que no es mayonesa. Ese pancito lo hice de avena. Es muy fácil. Si quieren la receta. Después lo podemos hacer. Pero es muy fácil. Se las dejo en la descripción la receta. Bueno. Vamos a poner nuestra... Mayonesa. Que no es mayonesa. Como les digo, este es un platillo cargado de proteína. Lechuga. Mucha lechuga. Mucha lechuga. Que no se vea la pobreza. Y luego voy a poner el jitomate. El jitomate. Toda la cantidad de jitomate que ustedes quieran. Alrededor. 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 Así. En la tapita. Voy a ponerle mostaza. Aquí le ponemos mostacita. Y le ponemos nuestra hamburguesa. Yo lo voy a aderezar con salsa. Yo lo voy a aderezar con unos chiles chipotlitos. Y le ponemos el pan. Yay. Va a ser una hamburguesa de dos pisos o tres. No importa. Lo más importante es que les guste a ustedes. Vamos a limpiar. Voy a la foto y regreso con ustedes para probar. Bien, entonces así es como ya quedó mi hamburguesita de alubias. Vamos a probar. Bueno, yo les digo buen provecho. Voy a hacer todo lo posible por abrir mi bocota. Delicioso. Por favor, pruébenla. Les voy a dejar los ingredientes en la descripción para que la hagan. Y si la hacen, me dicen cómo les quedó. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.